En el plató de Sálvame la resistencia no cede y, en plan de despedida, en todo el último mes la resistencia y las emociones se fueron intercalando bajo la temática de la finalización del programa. Hubo actualizaciones de currículums, pedidos a cultura, desfiles y, entre tantas maniobras sorpresivas, Alonso Caparrós se tatuó en directo, en un claro homenaje a Sálvame. Hace tiempo que Mediaset España confirmó uno de los rumores de 2022, Sálvame pasaría a desguace durante el verano. Y la fecha límite es el próximo viernes 23, cuando se pondrá fin a 14 años consecutivos de tertulias que han dominado las tardes de la televisión española durante largas temporadas. Pero todo tiene un final y los colaboradores de Sálvame no quieren pasar desapercibidos durante las últimas emisiones que los tendrán juntos y en la pantalla de Telecinco. Hace unos días, Belén Esteban, que se sabe de lágrima fácil, contó que me emociono mucho con las cosas, y cuando paso y veo ahí que pone 15 pues me emociono. Pero no lloro de tristeza ni de pena, os voy a echar mucho de menos. Voy a echar de menos todo. A mis compañeros, al público, a mis jefes, a mi equipo. Pero no lo digo en tono de tristeza o de pena. A ver, llevamos aquí 14 años. Hemos discutido, nos hemos matado, luego nos hemos querido con locura. Esta semana, la producción de Sálvame llevó a un tatuador para que alguno de los colaboradores pueda grabarse la piel en directo. En otra muestra de la faceta reality que mantuvo al programa a tope durante mucho tiempo. Y el primero en dar un paso al frente fue Alonso Caparrós, que pidió que le tatuaran en el brazo una naranja y un limón, en un claro homenaje a Sálvame. Pero lo que sin dudas causó más asombro es que debajo del dibujo, el colaborador pidió que le escribieran Patiño Forever, que ha dejado emocionada a su compañera de Plató, María Patiño, la destinataria de tamaño homenaje de actor madrileño.